Yo estoy muy contento porque fue uno de los compromisos que hicimos, ¿te acuerdas? Fue uno de los compromisos y antes de seis meses de gobierno estamos iniciando este proyecto que tendrá aproximadamente una duración en verlo terminado, Beto, ¿de cuánto tiempo? Dos meses a partir prácticamente de este inicio, ¿sí? O sea que estamos hablando que abril, mayo, en junio ya lo podemos estrenar, seguramente nos volveremos a reunir para inaugurar este espacio. A mí me da mucho gusto porque es una colonia o una colonia que la hemos venido marginando, la hemos venido olvidando y en esta ocasión queremos rescatar estos espacios que son de ustedes, que son espacios públicos para ustedes, para su desarrollo. Bien pudimos hacer nada más una plazoleta para que vinieran a disfrutar, pero nosotros, con el apoyo de los regidores y un recurso que nos consiguió también, debo de decirlo, que llegó a través del diputado Cien Niaves, que también vino a hacer campaña aquí, eso comprometió con ustedes, con un recurso que él consiguió, con otra parte que le va a poner el municipio, no nada más vamos a hacer la plazoleta, vamos a hacer un módulo de seguridad pública que también fue un compromiso con ustedes, que tanto lo pidieron. Vamos a construir también espacios para dar clases en materia cultural, artística, reuniones, todo lo que ustedes quieran aprovechar. Y aparte les quedará la plaza, la plazoleta, para que tengan sus actividades con su familia o eventos donde se pueda reunir toda esta comunidad. Esta obra ya está, esta obra es de ustedes. Este recurso que se va a aplicar aquí, que es un millón cien mil pesos, en beneficio de la gente, es de ustedes, ya lo disfrútenlo, ya va a ser un compromiso cumplido de parte mía. Pero hay que trabajar para conseguir más cosas por su colonia y su comunidad. Yo no voy a quitar el dedo del renglón.